Bueno amigos, aquí tengo una pequeña canastilla, no es tan grande, vamos a hacer una prueba, esta apenas la hice Y vamos a hacer una pequeña prueba La voy a colocar aquí, yo creo que por aquí la voy a enterrar Voy a prender la canastilla a ver si sube, vamos a probarla ¡Suscríbete! Ahí va la canastillita Se quedó chida Si tuvo bastante fuerza Si funcionó la vueltecita con color Este Subió bien Yo por un momento creí que Que se iba a traer porque se movió toda la varillita Pero no, miren Una pequeña canastillita Para la siguiente la voy a hacer con color Pero pues quedó muy bien Es la primera de muchas de este tamaño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!